Del 9 al 13 de noviembre el Ayuntamiento de Coín ofrecerá un curso sobre lengua de signos con perspectiva de género. Se trata de un taller presencial que se impartirá en cuatro sesiones en horario de 10 a 12 y que pretende facilitar a los asistentes una serie de habilidades sociales desde una perspectiva de género inclusiva. Es un taller que realizamos desde el área de igualdad y desde el área de diversidad dentro de nuestra planificación para continuar trabajando sobre la eliminación de barreras. Cuando hablamos de eliminación de barreras, no solo nos referimos a las barreras arquitectónicas con las que nos podemos encontrar, nos referimos también a esas barreras que a veces se producen en nuestro día a día por el desconocimiento, por los prejuicios, por tener una información errónea, por no saber o no entender determinadas situaciones. El curso está orientado a personas desempleadas y el aforo debido a las circunstancias sanitarias está limitado. Los interesados pueden contactar con el teléfono 627 40 50 36 para formalizar su inscripción. Las personas que estén interesadas en este taller, que va a ser muy interesante para trabajar la lengua de signos, se pueden inscribir a través de WhatsApp y tendremos el plazo abierto hasta el viernes 6 de noviembre. El taller supone una iniciación a nivel básico en la lengua de signos y sobre todo trata de eliminar la primera barrera que se levanta ante la mayoría de la población al entablar una comunicación con las personas de la comunidad sorda. Este taller creo que es bastante importante, puesto que va a reunir lo que es desde el área de igualdad y de diversidad, va a unificarlo todo, puesto que va a ser un taller de perspectiva de género, que hoy en día es muy importante el saber cómo tenemos que hablar, el saber cómo tenemos que dirigirnos a las personas desde una perspectiva de género y también vamos a tratar el taller desde el conocimiento y la sensibilización hacia la comunidad sorda. Es importante romper las barreras hoy en día y sobre todo las barreras de comunicación. Y con esta comunidad es una comunidad que tiene una idiosincrasia muy fuerte y la cual debemos de conocer y yo creo que va a ser bastante útil. Es un acercamiento, la lengua de signos no es una cosa que puedes aprender en tres días, ¿vale? Pero por lo menos cuando tú te acercas a una persona sorda y eres capaz de decirle hola, buenos días, ya rompes una barrera. Ya esas personas se interesan en hablar contigo, se interesan en comunicarse y eso es lo que queremos conseguir con este taller. Nos podemos encontrar en nuestro día a día por nuestro desconocimiento.